Bienvenidos a otro nuevo videotutorial de Mega Blender 3D. En este caso es otro pequeño vídeo sobre una duda que ha tenido una compañera y bueno, vamos a resolverla. Es sobre el uso de las ventanas. Para alguien que sea nuevo puede ser un poquito difícil de ubicarlas y demás. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo primero es que nada más que entramos, aquí tenemos el 3D View, aquí tenemos un panel, con la N aquí se abre otro panel, si quito la N lo quito, con la T quito este panel y también presionando sobre el más puedo hacerlo. Si voy sobre el límite lo puedo quitar o lo puedo poner, ¿vale? Y aquí lo mismo, si voy sobre el límite lo puedo bajar o lo puedo subir. Y aquí exactamente igual. Y esto igual, ¿vale? Si veis, cada tipo de ventana tiene aquí como un cuadrito, un cuadrito, un cuadrito, un cuadrito, ¿vale? Excepto los paneles laterales, que eso los quito. ¿Vale? Estos cuadritos lo que indican es el tipo de ventana que voy a coger. Fijaros que este es el tipo de ventana de información. Si me voy aquí tengo todos estos tipos. Si en vez de Info pongo Propiedades ya la he jodido. Ya no tengo el menú de arriba, ¿vale? Entonces he de volver a poner Info. Hemos de tener cuidado con eso. Y aquí igual, si en el 3D View cambio por el Graph Editor ya no tengo el 3D View. ¿Vale? O si aquí abajo cambio este por el V Imagen, pues resulta que tengo otro. Presionando sobre el límite, pero el límite no es el superior. El superior no hace nada. Ahora, fijaros que el límite es este. Pues puedo abrir o cerrar, ¿vale? Entonces, y aquí lo mismo. Si no tengo cuidado, pues se me cambian. Y si no sé dónde estaba, como puede pasar ahora, pues no sé volver a dónde lo tenía. ¿Vale? Y aquí igual. Yo lo cambio. Y bueno, en este caso está bien porque aquí puedo poner una imagen que me puede servir de referencia. ¿Vale? Pero si cambio el de Propiedades, que es este, lo cambio por el Outliner. Cuando le dé la gana a esto responder, pues resulta que me quedo sin poder manejar las puñeteras propiedades. ¿Vale? Fijaros que he cambiado las propiedades arriba, no abajo. Y esto es un follón. ¿Por qué? Porque el botoncito este de Propiedades está aquí arriba. Ahora aquí está el Outliner normalmente. Y aquí abajo es donde tengo el de Propiedades. Properties. ¿Vale? Que aquí tengo el panel de materiales, texturas, el del objeto, el del mundo. Vale, todo eso. Si lo quito luego no sé cómo ir. Aquí arriba tengo un menú con el cual selecciono el motor de renderizado. Por defecto suele estar el Blender Render, pero si queremos pasar a Cycles, pues lo ponemos aquí, que suele ser más realista. Aquí tengo el tipo de escena. Puedo tener varias escenas. Tengo una. Y aquí tengo algo que puede liar también a la gente. Está en el default. Si yo me voy a Compositen, tengo una composición de ventanas adecuada para hacer composición. ¿Vale? O sea, para darle a esto. Si pongo aquí Rendered. Pues le puedo dar aquí un material. En este caso no funciona porque tengo que seleccionar este de aquí. Y entonces cuando me voy a Rendered, todos los cuadritos son del mismo color, ¿vale? Y si me vengo aquí, resulta que aquí tengo los nodos para poder manejar los materiales. Mayúsculas A y aquí le puedo meter un Mix u otro Diffuse, o le puedo meter un Glossy. Y ahora se vuelven transparente. Bueno, transparentes no. Se vuelven como a brillo. ¿De acuerdo? Vale. Luego tengo configuración de ventanas para animación. Configuración de ventanas para 3D View Full. O sea, solamente la vista 3D. GameBlogic para hacer juegos. Motion Tracking. Que ahora mismo os queda lejos si estáis viendo este vídeo. Prescripting. ¿Vale? Para hacer scripts. Vedition. Que va a ser para texturizar. Meterle una imagen y texturizar un objeto. Y Video Editing. ¿Vale? Edición de vídeo. Si yo aquí en edición de vídeo cambio las ventanas, como veis aquí, tengo Video Sequence Editor. O Editar. Si lo cambio a 3D View, el problema es que cuando venga aquí ya no tendré la configuración que tenía adecuada. Entonces hemos de tener cuidado de que si nos vamos a algún sitio de estos no cambiarlo si lo vamos a utilizar después. ¿De acuerdo? Entonces luego nos vamos al default. Si queremos aquí podemos escribir un nombre nuevo. ¿Vale? Nos vamos a default. Nos vamos aquí abajo. Escribimos prueba. Y supuestamente, si no me equivoco, debería aparecer. ¿Vale? Eso es de búsqueda. No, no sé. Si le doy aquí al más, pues puedo crear default 001. Le cambio aquí. Prueba. Y entonces ya tengo el default y mi prueba. Y aquí ya en la prueba yo ya hago lo que me da la gana. Entonces puedo venir aquí y decirle que aquí me ponga el V Image Editor. Y que aquí me siga poniendo el Low Liner. ¿Vale? Por ejemplo. Ya está. Entonces, cuando yo quiero prueba estoy en prueba. Y cuando quiero default, pues me voy con mis ventanitas de default. ¿Vale? Que es lo seguro. Y una vez que ya tengo eso, pues aquí hay una manera de grabar las preferencias. Save Startup File. ¿Vale? Aquí hay unos menús. Pues en File. En Save Startup File, que es Control U, se graba la configuración de ventanas y de lo que yo tuviera. ¿Vale? O sea, si yo cambio algo, por ejemplo esto, si hago Control U, Save Startup File, pues esto ya se me queda para siempre. Y también se me queda el que voy a elegir Cycles Render. ¿Vale? Bueno, eso es todo. Bueno, la única cosa que podría ver es que yo ahora puedo... Aquí, si me voy al límite entre dos ventanas y aprieto con el botón derecho, puedo unir o partir. Si las uno, me aparece aquí una flechita. Y entonces hago que una de las ventanas desaparezca. ¿Vale? Sin embargo, si hago aquí y pongo Split, lo que hago es partir por la mitad. Y en un espacio que había una ventana, ahora resulta que hay dos ventanas. Y aquí yo elijo qué tipo de ventana quiero. Uno de editor y este, pues el 3D View. Si lo encuentro, claro. Aquí, ¿vale? Bueno, eso ya son configuraciones que yo quiero hacer. ¿Vale? Como estoy en prueba, no me estresa tanto. Y ya cada uno se adapta a las ventanas a lo que le dé la gana. Espero que os haya gustado y que no os haya resultado muy tedioso. Un saludo y hasta el próximo vídeo.